El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Ocho de la mañana con siete minutos, gracias. Recta final de A Primera Hora, seguimos en nuestro programa, gracias por la compañía, por la visualización muy interesante que hemos tenido a lo largo de la jornada del día de hoy, a través de nuestra transmisión de Facebook Live, recordar a la audiencia, estamos también en señales de televisión para Santo Domingo de los Sáchilas, y el canal tres del sistema TVNED, estamos en nuestras frecuencias en señal abierta, en Pichincha y en Esmeraldas, algún problema técnico que estamos procurando solucionarlo en la provincia de Manaví, pero nos pueden seguir a través de la transmisión de Facebook Live, e igualmente por triple W punto Radio Magistad punto com. María Sara Gijón tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana, ella es ya formalmente candidata a la vicepresidencia de la República por Izquierda Democrática, digo formalmente candidata porque los binomios de democracia sí y de izquierda democrática ya están en firme, ya pasaron todas las fases, no hubo apelaciones, es decir, en esos dos casos, las candidaturas están en firme, así que ya no hablamos de precandidatos, sino de candidatos en este caso, candidata a la segunda magistratura del país. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Buenvenido, bien, buenos días, Fabricio, muchas gracias por la bienvenida, y bueno, aquí, en esta mañana, que sale el sol en Quito, pero que todavía está fría. Muchas gracias por la gentileza. A ver, usted no es un personaje político conocido, dígale a la audiencia María, ¿quién es usted? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Y por qué aceptó la nominación como candidata a la vicepresidencia de la República por Izquierda Democrática, María María Sara? Muchas gracias, Fabricio. Bueno, efectivamente, bueno, mi nombre ya María Sara, soy quiteña. Mi trayectoria, bueno, estudié Derecho en la Universidad Católica del Ecuador, he trabajado tanto en el sector privado, en el sector público, he trabajado también en organismos sin fines de lucro, en organismos internacionales, fuera del país, y también he sido docente universitaria a nivel de posgrado. ¿Qué más? Bueno, soy mamá, soy mamá de Sofía, soy una mujer que trabaja en favor de las mujeres principalmente, bueno, obviamente no no discrimino en contra de los hombres, pero sí trabajo mucho en favor de las mujeres, sobre todo desde el punto de vista del empoderamiento económico de las mujeres, y yo me considero una conectora de personas y de oportunidades. ¿Qué me llevó a aceptar esta esta invitación tan amable que me hizo el partido? Y obviamente también Javier Herbas, que es el candidato a la presidencia de la República por las listas doce, pues yo creo que llega el momento en que uno tiene que tomar esta decisión de, digamos, de ponerse frente a la palestra pública, ¿no? Después de muchos años, pues, de servicio, desde distintos espacios, ya era hora de servir y de convertirnos en una, ¿cómo decirle? Una alternativa real y práctica para el Ecuador. ¿Usted comulga con la tesis de la socialdemocracia, la justicia social con libertad, que digamos, ha sido la apuesta histórica de la izquierda democrática, María Sara? Totalmente, de hecho, yo algún rato cuando me cuentan cuál es mi historia con la izquierda democrática, bueno, yo yo era borgista desde muy jovencita, ¿no? Recordarán ustedes, pues, Rodrigo Borja ha sido un, o fue, digamos, un un personaje político activo durante muchos años, ahora está retirado ya de la política, pero sigue siendo un referente, ¿no? Entonces, yo desde, desde muy jovencita, desde niña, tal vez debo haber tenido unos diez años, yo ya me consideraba borgista. Así que toda la vida he sido naranja, la justicia social con libertad definitivamente es la manera de pensar, yo soy una socialdemócrata, y sobre todo, como dice el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, más que socialdemócrata, soy una demócrata social, en el sentido de que primero soy demócrata, creo en los principios democráticos, en el hecho de que nosotros tenemos que aprender a trabajar de manera colaborativa, más allá, inclusive, de las diferencias, tenemos que respetar la opinión de los otros y las formas de ser de otros para poder construir de manera colaborativa el país que queremos, un país justo, solidario, equitativo, responsable y sustentable, mi estimado Fabricio. ¿Cuál es la principal propuesta de campaña del binomio de izquierda democrática de cara a las elecciones del siete de febrero del dos mil veintiuno, María Sara Gijón? Fabricio, nuestro programa de trabajo tiene tres pilares fundamentales. El primer pilar es el que tiene que ver con la reactivación económica integral, y eso porque evidentemente nosotros ya antes de la pandemia veníamos, digamos, sufriendo una serie de problemas complejos en lo económico, pero también en lo social, y yo te diría que también en lo cultural. Pero evidentemente la llegada de la pandemia, el fuerte confinamiento en los primeros meses, e inclusive lo que estamos viviendo ahora, que es ya este segundo o tercer momento de la pandemia, también nos ha puesto una serie de desafíos muy grandes, y hemos visto que hay mucha gente que ha perdido su trabajo, sus fuentes de trabajo, hay personas que han visto reducidos sus ingresos, hay jóvenes que se gradúan de las universidades y no tienen trabajo, por lo tanto, es muy importante una reactivación económica integral. ¿Y qué quiere decir integral? Primero, tiene que ser regenerativa, segundo, inclusiva, y tercero, de triple impacto. Regenerativa, tenemos que regenerar las relaciones entre las personas, tenemos que regenerar también los ecosistemas naturales, mi estimado Fabricio. Fíjate, no sé si viste cómo estuvo el fin de semana el glaciar del Cotopaxi. Cómo no, cómo no, sí. Tremendamente reducido. Cuando nosotros vemos los glaciares reducidos, los páramos impactados, y cada vez con una fuerte presión por parte del ámbito agrícola y ganadero, y está bien, el sector agrícola y ganadero tiene que desarrollarse, pero no podemos sobrepasar la frontera agrícola, porque inmediatamente estamos poniendo en problema a las fuentes de agua. Así que, ¿eso qué significa? Que dentro de poco los quiteños vamos a abrir la llave de la llave del agua y no va a salir agua. Algo tan simple como eso. Y me imagino, Fabricio, que en algún momento te habrán cortado el agua, como aquí en mi casa algún rato nos cortaron por el tema del metro, por el metro, porque tumbaron aquí algunas, algunas, algunos problemas que hubo con las tuberías. Oye, un día sin agua es infernal, ¿no? Entonces son cosas que realmente tenemos que pensar, es decir, nuestro impacto, el impacto de las urbes y de lo que nosotros, los recursos que chupamos del sector rural, del campo, y ni hablar de los páramos, va a tener también un impacto en nosotros. Por lo tanto, eso que sucede a 200 kilómetros, sí me impacta. Lo que pasa en la Amazonía, nos impacta. Lo que pasa en el Choco Andino, nos impacta. Lo que pasa en el Bosque Seco, nos impacta. Son cosas que a veces los ecuatorianos, urbes, los de las urbes, no tenemos muy claro, pero finalmente el rato que lo vemos en nuestros cuerpos, cuando no hay agua, realmente lo vamos a sentir. Finalmente tiene que ser inclusiva esta reactivación, porque tenemos que pensar en todas y todos, especialmente las poblaciones más vulnerables. Y por último, tiene que ser de triple impacto, porque tenemos que pensar no solo en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental. Ese es el primer pilar, reactivación económica integral. El segundo pilar tiene que ver justamente con ese lema maravilloso de la izquierda democrática, de la justicia social con libertad. Tiene que ver con justicia social, pero una justicia social, mi estimado Fabricio, fundado tanto en los derechos humanos como en los derechos de la naturaleza. Fíjate que el Ecuador es un país, es el país que tiene la constitución, la primera constitución en el mundo que le dio derechos a la naturaleza. Tenemos inclusive eso ya en la normativa, código orgánico ambiental, subreglamento, etcétera. Pero tú sabes cuánta gente tiene conciencia ambiental? Muy poca todavía. Y eso que debo decir que a través de una serie de impulsos, tanto desde el Ministerio de Educación como del Ministerio del Ambiente, se ha trabajado en varios proyectos en los distintos colegios y unidades educativas, pero no es suficiente. Esto es un tema que no le compete solo al Estado, nos compete a todas y todos. Y obviamente, si desde las más altas magistraturas hay esa mirada y esa preocupación a los derechos humanos de todas y todos y a los derechos de la naturaleza, pues lograremos esa justicia social enfocada en dos ámbitos, principalmente la salud y la educación. Así que. Correcto, ese es el segundo eje. Justicia y el tercer pilar. Y el tercer pilar es la recuperación de los valores democráticos que debe empezar desde la casa, mi estimado Fabricio, desde los hogares, desde ahí tienen que empezar la democracia, los barrios, las ligas barriales, obviamente las ciudades y las provincias y finalmente todo el país. Te pongo algo tan simple y estuvimos el fin de semana recorriendo varios barrios de la ciudad de Quito, del norte de Quito, y eso pasa en todo Quito además, ¿no? Tú has caminado por Quito, mi estimado Fabricio, has caminado por nuestras queridas veredas. Todos los días. Ya. Eso es casi como un chaquiñán. Las veredas no son no son rectas, están mal tenidas. Una persona con una discapacidad no puede caminar en paz por Quito. Una madre con un bebé pequeño en carrito. Pero esas son competencias municipales, María Sara. Terminan siendo competencias municipales esas. Absolutamente, pero tiene que haber un ministerio como el ministerio, el Midubi, que tiene que brindar los estándares, ¿no es cierto?, mundiales para que algo tan simple como caminar por las calles sea para todos y todos. Los espacios públicos tienen que ser también espacios de democratización, en que todas y todos podemos acceder a ellos. No podemos tener espacios en donde algunas personas acceden y otras no. Algo tan simple como eso, ¿no? Y finalmente, dentro de ese mismo tercer pilar, está la transparencia de la gestión pública. Eso es fundamental. Nosotros lo vamos a impulsar. El gobierno abierto es clave. Algo se ha avanzado en el país, pero es un tema, digamos, como un programa inicial, piloto, con algunos proyectos, pero el gobierno abierto tiene que funcionar en todas las instancias estatales, en todas las instancias del Ejecutivo, todos los ministerios, secretarías y empresas públicas. El gobierno abierto, ¿qué implica? Que nosotros tenemos cercanía con la ciudadanía, absoluta transparencia y con las tecnologías de la información y la comunicación, mi estimado Fabricio, eso no es difícil. ¿Qué es lo que se requiere? Voluntad política. Ahora bien, de los tres pilares que usted me ha mencionado, usted nos ha hablado de reactivación económica, nos ha hablado de justicia social con libertad y la recuperación de valores democráticos. Sobre el primer pilar, que es muy amplio, la reactivación económica, es obvio que el país necesita reactivarse, que ya veníamos con una situación económica compleja, que la pandemia terminó por agravar la crisis económica, que hoy todavía estamos tratando de salir, hay una situación de recesión, evidentemente. La pregunta del millón es, ¿cómo reactivar la producción? ¿Cómo reactivar la economía? Porque sabemos qué hacer, pero el problema es cómo hacerlo, María Sara Gigón. Sí, muchas gracias, Fabricio. Nuestra propuesta va enfocada en el sector agrícola, agroindustrial y agroexportador. Nosotros consideramos, desde la izquierda democrática y con Javier Herbas, que es el candidato a la presidencia de la república, quien además es ingeniero agrónomo, es además una persona que hace 25 años empezó como un pequeño emprendimiento y hoy por hoy es, bueno, es un empresario que, como le dije, no solo trabaja en el ámbito agrícola, sino también exportador, de transporte, etcétera. Consideramos que el agro es realmente nuestra fortaleza. Nosotros en el Ecuador producimos de los mejores, de los mejores alimentos, inclusive, y otro tipo de productos de exportación de altísimo nivel, no solo en los sectores tradicionales, como el banano, el café y el cacao, que además somos de alto nivel, sino inclusive en nuevos productos. Nosotros podemos convertirnos, y de hecho ya lo somos, pero hay que meterle más fuerza para que nos convirtamos realmente en los productores del más alto nivel. Productos gourmet, productos realmente estrella, que nosotros en el Ecuador tenemos por nuestra tierra, ¿no? Es maravillosa, el sol, pues obviamente que cae de manera perpendicular el agua en nuestro país. Entonces, nosotros ya le apostamos a eso. Pero además, mi estimado Fabricio, desde el binomio de la izquierda democrática, nosotros tenemos un muy interesante y muy potente proyecto, que esperamos obviamente desde el día uno ponerlo en práctica, porque ya estamos trabajando con distintas instituciones, hemos conversado también con organismos internacionales, para crear el fondo de arranque productivo. Este fondo de arranque productivo, lo que busca justamente Fabricio, es poder ofrecer a jóvenes recién graduados que quieran emprender o iniciar un negocio, o personas que hayan perdido su empleo, que hayan perdido, digamos, una relación de dependencia y también tengan pues ahí unos recursos para poder iniciar un proyecto, pero necesitan de crédito. Se necesitan estas posibilidades con ciertas condiciones mucho mejores que las usuales, ¿no? Entonces estamos pensando en un fondo que permita a las personas iniciar estos proyectos con 40, 60 mil dólares iniciales, a una tasa del 5%, a un plazo de 15 años, y con una, con un periodo de gracia entre seis meses y un año, porque usted sabe perfectamente, Fabricio, que cuando uno inicia un emprendimiento, no es que uno empieza a tener, digamos, recursos suficientes al inicio, ¿no? Al inicio es muy fuerte, inclusive la inversión que hay que hacer. Si se necesita entonces un periodo de gracia de seis meses a un año, y esto va dirigido principalmente, como te digo, a jóvenes recién graduados de distintas, de distintas profesiones, pero también a aquellas personas que hayan perdido su fuente de trabajo. ¿Y la plata de dónde saldría, María Sara? La plata saldría, obviamente, de la misma Banca Nacional, principalmente nosotros estamos pensando en el Banco del Pacífico, el Banco del Pacífico no se debe vender, es un recurso muy importante para el Ecuador, y adicionalmente, bueno, con la banca local, y también estamos hablando ya con algunas instituciones, como te dije, de financiamiento internacional, para obtener recursos para fortalecer este fondo de arranque productivo. Ahí estamos hablando de una alternativa para quienes comienzan su vida laboral y necesitan un impulso económico, pero ¿qué hacemos con las micro, pequeñas, las micro, medianas y grandes empresas que no han podido capear el temporal de la crisis económica? Bueno, obviamente, tú sabes que existen varios bancos públicos y también la banca privada, el Banco Público Ban Ecuador, la misma CNGN, son instituciones que tienen que realmente analizar el tipo de productos y servicios financieros que van a requerir las pequeñas y medianas empresas. Ese es un tema que lo tenemos que hacer de manera colaborativa, el sector público y el sector privado. Tenemos que analizar la situación de cada una de estas instituciones, de estas empresas y tenemos que trabajar de manera colaborativa y seria, ¿no? Y además rápido, porque lastimosamente tú sabes bien que a veces el sector público toma mucho tiempo en tomar decisiones, ¿no? Es importante que nos enfoquemos realmente en ese tema. Correcto. María Sara Gijón, conversando con nosotros en este primer diálogo, justamente a primera hora. Hay unos cuestionamientos sobre izquierda democrática, María Sara. Primero le quiero preguntar, ¿usted se afilió a izquierda democrática o solo está auspiciada por la ID? No, 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 yo soy militante de la izquierda democrática. ¿A usted está afiliada? Y de hecho yo me afilié dos veces, ¿no? Ah, correcto. La anterior izquierda democrática y la nueva izquierda democrática. Correcto, pero hay cuestionamientos sobre esta nueva izquierda democrática, como usted le llama. Hay, digamos, algunos oyentes que cuestionan el papel de la ID, por ejemplo, frente al momento político actual, la votación de la ID sobre algunos proyectos que han merecido cuestionamientos por parte de algunos sectores, incluso a la ID la relacionan como, de alguna forma, y lo pongo entre paréntesis, haber cogobernado con Lenín Moreno, con el gobierno de Lenín Moreno. ¿Usted qué responde a esos críticos, a quienes hacen justamente estos señalamientos, María Sara? La izquierda democrática es un partido absolutamente serio, es ideológico, ¿no cierto? Tiene su ideología, que es la socialdemocracia, y evidentemente todo el mundo tiene derecho de cuestionar la manera como otras personas actúan. El tema es que nosotros, el momento en que estamos, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, y hay algunas propuestas de ley que nos parece que son correctas, pues obviamente se toma la decisión sobre la base de la situación específica, ¿sí? Aunque evidentemente esto haya sido propuesto por un partido diferente a nuestro, o en este caso, el partido de gobierno. Así que no es un tema de cogobernar, pero el momento que uno está en una instancia de toma de decisiones, hay que analizar la situación, y sobre la base de eso se toman decisiones y se vota de manera coherente. ¿Usted qué piensa del gobierno del presidente Lenín Moreno? Pienso que es un gobierno de transición, evidentemente, entre el gobierno anterior, que sabemos perfectamente que fue un gobierno de muchos años, de 10 años, que realmente cometió muchos errores, a pesar de que tuvo algunas importantes avances en muchos temas, pero que en los años finales del gobierno realmente se tomaron decisiones, digamos, a veces equivocadas, también ha habido temas de corrupción, y pues el gobierno de Lenín Moreno tuvo que asumir una serie de cuestiones pasadas, pero también, obviamente, como todo gobierno, ha cometido errores, y ahora estamos nosotros presentando una alternativa diferente a tanto al gobierno anterior como al actual gobierno, como inclusive a la oposición, entre comillas, de otros partidos, que también, digamos, han estado también presentes en otros momentos de la historia del Ecuador, inclusive con otros nombres, ¿no? Correcto. María Sara, le quiero agradecer por estos minutos, y habrá oportunidad de seguir conversando en el futuro para ampliar, obviamente, las propuestas de campaña de Izquierda Democrática. Le agradezco por el tiempo, que tenga una buena mañana. Gracias, Fabricio, ha sido un placer estar con usted. Gracias. Y con todo lo que lo escuchas. Muy amable. Gracias, buenos días. A María Sara Gijón, candidata a la vicepresidencia de la República por la Izquierda Democrática, y ya la llamamos así, candidata, ya no es precandidata, porque el binomio de la Izquierda Democrática, al igual que el binomio de democracia, sí, han sido calificados totalmente, es decir, ya no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda impugnar estas candidaturas. Son los dos de los nueve calificados por el, hasta el momento por el Consejo Nacional Electoral, los dos únicos que tienen sus candidaturas en firme. Así que ya no son precandidatos, sino candidatos, en el caso justamente de la Izquierda Democrática y de democracia, sí. Esta entrevista con María Sara Gijón, candidata a la vicepresidencia de la República.